Sobre Ana Paula Alguín, esta joven que está buscando que se legisle esto en nuestro país y vamos a poder conversar un poco con ella, está con su intérprete para que pueda contarnos un poquito más sobre todo esto que ella está persiguiendo junto a su comunidad. Bueno, Dani, presentala. Sí, ya está Ana Paula con Fátima Cossio, que es la intérprete, que me mandó un mensaje y me pone, Dani, ya estamos, llegamos, así que ahí están las dos. Qué bueno. Hola Ana, hola Paula, ¿cómo están? Bienvenidas, hola Fátima, bienvenidas. Ahí está, qué genia Fátima. Hola. Creo que pregunto si entendíamos. Sí, 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 está perfecto. Sí, ahí está. Sí, está todo perfecto, te estamos viendo re bien. Perfecto, ahí Fátima, vos nos vas a ir. Que ella es la intérprete. Sí, ella es la intérprete, está Fátima y Ana. Fantástico. Sí, 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 sí. Quizás Fátima pueda activar el micrófono para ir contándonos lo que no, y de comunicar. Claro, claro, estaría bueno que Fátima nos vaya relatando quizás lo que Ana Paula nos va diciendo. A vos, Fátima, no te escuchamos, quizás podrían activar ahí el micrófono. El micrófono y vos, Fátima, no la escuchamos a Fátima en este momento. Fíjate si en la aplicación o en el teléfono hay un micrófono que está desactivado. Está desactivado y lo activamos. Claro. Ahí en la aplicación tiene la opción para activar el micrófono y así Fátima podrá ir relatándonos lo que Ana Paula nos quiera contar. Mientras tanto, esta es la página que comentábamos recién, que es Gilsa Mendoza, que es la Asociación de Personas Sordas, para que se puedan poner en contacto. Ahí está, ahí estamos. Perfecto. Fátima, a ver si te escuchamos ahora. Hola. ¿Podés hablarnos? No, no la escuchamos. A ver. No, no. No está activado el volumen. Bueno, ahí estaban. El micrófono. Estaban las dos listas. Ahí Ana nos comentaba que, bueno, pudo llegar Fátima para estar con ella, que su intérprete ahí le va diciendo todo lo que... Bueno, Fátima, lamentablemente no te escuchamos y no vamos a poder recibir el mensaje de Ana Paula. Necesitamos que prendan el micrófono, sino bueno, simplemente para saludarlas y saber que... Sí, agradecerle sobre todo a Ana. No, no la escuchamos, lamentablemente a Fátima. No la escuchamos a Fátima. Ana, debería ahí encender el micrófono, porque si no, no vamos a poder conversar con Ana. No, porque si yo le escribo al celular, no va a poder porque tiene ahí con la cámara. Igualmente que le transmitan todo nuestro reconocimiento por el trabajo que está haciendo. Sí, sin dudas. Y muchas gracias Ana por coparte también y haber llamado a Fátima, que te había costado, así que igual la agradecemos. Sí, chicos, la tecnología es así. En el momento que más necesitas, es falta. Así que la vamos a invitar para que vengan al programa. Más así, nos olvidamos del Zoom, de la compu, del micrófono. Después le voy a pedir a Ana que nos mande un mensaje, porque ya me lo había dicho, para que nos aclare bien. Viste que uno por ahí, sin querer o sin saber, dice lengua de señas o lenguaje de señas. Claro. Para que nos explique bien cómo está bien dicho, también como para contarle a los que están del otro lado. Uno por ahí desconoce cómo es la forma... Ahí está, creo. Ahí te escuchamos. A ver, creo que hubo una señal. A ver. A ver. Fátima. Sí, ahora sí. Se escucha, se escucha. Hola, chicas. Bienvenidas a Mejor de Mañana. Bienvenida, Ana. Ahora sí, acá estamos. Perfecto. Bueno, Fati, nos gustaría que le preguntes allí a Ana, ¿cuál es el objetivo de este movimiento que ella está realizando? ¿Qué es lo que buscan con Gilsack en esta ley? ¿De qué trataría esto? Bien, ahora lo que necesitamos es que se apruebe esta ley nacional. Necesitamos que todos nos apoyen para que podamos llegar al Congreso, en Senado de Diputados, que todos vean la lucha de la comunidad sorda, que necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se apruebe esta ley nacional. En Mendoza ya contamos con una ley provincial, la 7393, pero muchas veces esta no se cumple. Por eso necesitamos una ley que sea nacional, que se respeten nuestros derechos y podamos tener accesibilidad, por ejemplo, con intérpretes de lengua de señas, que es un derecho de la comunidad sorda. Tenemos derecho a la información. Por ejemplo, ahora con el COVID hemos tenido muchas barreras porque nos ha faltado información y eso es algo que necesitamos. Por eso es que a todos que vean que es muy importante que lleguemos a esto, que se apruebe esta ley. Por eso quiero pedir a todos ustedes que tomen conciencia y que seamos como una cadena, que generemos más ruido, que difundamos esto. Hashtag ley federal de lengua de señas. Sí, sumamente importante, lo comentábamos, lo importante que es también, por ejemplo, que estén los colegios, en la educación de los chicos, que sea tan importante que aprendan desde chiquitos. ¿Hay personas que se han puesto en contacto con ella a nivel nacional o es provincial? Si tiene compañía de otras personas. Sí, yo trabajo desde Buenos Aires con la CAS, que es la Confederación Argentina de Sordos. Ahí trabajo representando la región de Cuyo. Y estamos en contacto permanente a nivel nacional, todos luchando por esta ley de lengua de señas. Y necesitamos esto porque todos somos personas y necesitamos nuestros derechos también. Las personas sordas lo necesitan y seguimos luchando por esto. Yo también puedo hablar, pero hay otras personas sordas que necesitan comunicarse y no pueden. Entonces, necesitamos que nos apoyen y que se apruebe esta ley sí o sí. También en las escuelas, por supuesto, que es necesario que se enseñe como una lengua. Claro. Pero algo importante que quiero recalcar es que no hablen de lenguaje, porque lenguaje es una capacidad innata que tenemos todos para aprender una lengua. Y la lengua de señas es nuestro idioma, es una lengua. Claro. Que aprendemos a poder comunicarnos las personas sordas. Claro, perfecta la aclaración. Eso es lo que no lo conocíamos. Claro, uno por ahí desconociendo, pero está bueno que nos eduquen también a nosotros y que nos vayan diciendo, ¿no? Cómo es la forma correctamente para decirlo y para operar con la inclusión también. Sí, nosotros entendemos esto. Tenemos muchos compañeros que trabajan en la enseñanza de la lengua de señas y reflexionamos también sobre esto. Por ejemplo, en Instagram, en Facebook, se difunde mucho la diferencia entre estos dos términos. Así también como con sordos-mudo, es muy importante que saquemos la parte de mudo. Somos personas y personas sordas. Claro, claro. Bien. Pati, esta pregunta para vos. También se está difundiendo a través de las redes para que se tome conciencia de esta diferencia. Pati, yo te quería preguntar, allí en Gilsa uno puede tomar cursos, aprender. ¿Vos sos profe? ¿Enseñás la lengua de señas? No, no, no. Ella es intérprete. Ajá, bien. El rol de ella es de ser un puente comunicativo. Bien. Por ejemplo, ella ahora en este momento me está prestando su voz. Claro. Lo que ella escucha me lo está transmitiendo. Bárbaro. Claro. ¿Y dónde puede aprender uno lo que esté interesado? Hay muchos lugares e instituciones donde cuentan con personas sordas capacitadas y que también son socios de la Asociación de Sordos de Mendoza y que están dictando estos cursos. Claro. Es muy importante que cuenten con la presencia de una persona sorda calificada para dar este tipo de cursos. Por ejemplo, yo también estoy dando cursos de lengua de señas hace aproximadamente 12 años y continúo. Y muchas gracias a todos nuestros alumnos, oyentes, que han aprendido y nos hemos podido comunicar. Y entonces, hay muchas más personas que ahora pueden comunicarse en lengua de señas. Claro. Se está haciendo más visible. Fátima, Ana es mamá, ¿no es cierto, Ana? Son mamá. Sí, sí, soy mamá, tengo dos hijos y son alentes. Me gustaría un poco que nos eduques a los padres. ¿Cómo haces con tus hijos? Una vez que tú te llamas, ¿no? Que le des un mensaje a los padres. Sí, sí, es muy importante también dejar un mensaje. Mensaje sería que la familia oyente, donde hay un hijo sordo, un sobrino, cualquier integrante, tome contacto con la Asociación de Sordos de Mendoza. Ahí los van a poder ayudar, guiar, porque las otras personas sordas les van a brindar este tipo de ayuda. Es muy importante que haya un vínculo. Por ejemplo, en mi familia, mis padres se esforzaron muchísimo por enseñarme, por ejemplo, para que yo pueda oralizarme. Pero el vínculo ha sido lo más importante, ese vínculo de amor, de familia, de no dejar eso. A veces, cuando hay chicos sordos, ellos se sienten solos, en silencio, no hay comunicación. Entonces, es muy importante ese contacto y que se mantenga ese vínculo intrafamiliar. Exacto. Y a través de dos lenguas, el español y la lengua de señas. Exacto, qué bien. Eso es muy importante. Muchas gracias, Fátima, por haberte acercado y haber acompañado a Ana Paula para que esté acá con nosotros. Desde ayer veníamos hablando y rogábamos que puedas estar ahí. Muy importante tu trabajo y tu compromiso también, así que agradecerte desde acá. Ana, vamos a seguir ayudándote en que la lengua de señas llegue a nivel nacional. Y bueno, contás con nosotros para lo que sea. Y muchas gracias por el mensaje que estás dando y por la inclusión y por pelear por tus derechos. Así, ahí está. Razón, todo. Cuéntame. Ahí está. ¿Le decimos el hashtag? ¿Hastán? ¿Aprendan? ¿El hashtag? ¿Quieren ayudarnos con el hashtag? Sí, claro. ¿Cómo es el hashtag? Ley. Ajá, ley. Sí. Federal. 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 Ajá. Ley de la historia. ¿Lengua de señas? Sí. Ya. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias, chicas. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Ana. Besos. Ana, Fátima, besos grandes. Muchísimas gracias. Bueno, qué lindo poder contar. Importante.